Dos hombres que fueron asesinados a bala en el corregimiento de Barranca Lebrija, al sur del departamento del Cesar, fueron identificados por las autoridades. Las víctimas mortales respondían a los nombres de Óscar Martínez, de 27 años, y Nelson José Meriño Martínez, de 25 años, de ocupación pescador, quienes el pasado sábado se movilizaban en una motocicleta sobre la vía de Barranca Lebrija, Santa Lucía, jurisdicción del municipio de Huachica, cuando fueron abordados por sicarios que le dispararon sin mediar palabra alguna y huyeron del sitio. Martínez recibió un balazo en la cabeza y Meriño en la espalda y en el cuello. Ambos quedaron tendidos en el suelo, al lado de una motocicleta en la que se movilizaban, quedando a la vista de la comunidad, quien dio aviso de lo sucedido a las autoridades. Péritos judiciales llegaron al sitio e iniciaron investigación y posterior inspección técnica a los cadáveres, trasladándolos a la morgue del Instituto de Ciencia Forense de Medicina Legal en Huachica, Cesar, a fin de la necropsia de rigor.